Hola, ¿qué tal? Soy Jacob Ramírez, el bartender ejecutivo del restaurante Amalia Guston Grill. Y el día de hoy les voy a preparar un delicioso cóctel que, por si a ustedes no les gusta pedir el clásico postre del pastelito o alguna cosa de estas, podemos tomar un cóctel y el cóctel se llama Parades Coffee. Tenemos una copa previamente enfriada, por cuestión de tiempo, y a esto le vamos a agregar hielo, jugo de naranja, tequila, tequila sabor café, crema de coco, con leche evaporada, unas ramitas de hierbabuena, para que no esté tan dulce, tenga un sabor un poco fresco. Y de garnitura le ponemos un poco de hierbabuena con un twist de naranja. Es un Parades Coffee. Para todos aquellos que terminan su noche con un carajillo, les recomiendo mejor un cóctel, un Parades Coffee. Yo diría que es el primo sofisticado del carajillo. Estuve con ustedes, espero que vengan y lo disfruten.